¿Te bañaste? Obvio. Ya. Obvio, estoy grabando. Se te mira. Buenas noches, gente bonita. ¿Cómo están? Es un gusto para mí. Vean, gente bonita. Si oyeron lo que dijo mi hija, sí me bañé. Ella nomás solo le agarra la pura chinga para mí. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente como han estado. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos febrero. Hoy tenemos dos de noviembre. Dos días de los cielos difuntos en algunos países. Los latinoamericanos se celebra este día como por ejemplo también el día de ayer que fue el día de los santos. Y pues en el país mío, Guatemala, se celebra pues comiendo fiambre, comiendo cualquier clase de dulces típicos como ayote en dulce le llaman o en conserva que se hace con piloncillo o con panela. Panela, canela y no sé qué más lleva. Yo solo lo hago con panela y canela. Bueno, la verdad, la verdad, una vez nada más he hecho porque aquí pues a mis hijos, a mis dos hijos no les gusta. Y pues las tradiciones son que se van a uno para los cementerios, a adornar a los muertos que uno tenga. Bendito sea Dios, mis padres están vivos, pero mis abuelitos están pues muertos de hace tiempo. Y un sobrino mío que acaba de morir hace como aproximadamente un año, ¿verdad? ¿Steven? ¿Sí? No, cuatro años no hace. Va para dos. Va a cumplir dos, cumplió dos años o uno, no mucho me recuerdo. Él murió de 28 años, tenía cáncer. También tenemos una perrita que se nos murió hace cuatro años y debido a esa muerte de la perrita, mi hija entró en depresión. Y pues todavía llora por ella, todavía la recordamos porque para nosotros, la verdad, nuestros perritos son, pues como les he dicho en todos los videos, parte de nuestra familia. Y el cariño que uno le agarra a esos animalitos que es incondicional, es tremendo. Yo misma digo, este, tengo cuatro perritos y tenemos a Sofía que es la más viejita de los cuatro. Y a veces se me salen las lágrimas, platico con ella, yo digo, no quiero saber que te me mueres, mi niña. Pero en fin, quiero decirles a todos ustedes que muchísimas gracias por ver el contenido en la cocina con Flory. Y ahorita en este video voy a hablar de un tema, pues, delicado. Tengo varios temas que voy a sacar en los siguientes videos, pero ahorita voy a hablar de este tema. Como muchos de ustedes saben que la hermana de, pues, de este canal, la señora Paola, está enferma. Incluso yo estaba escuchando un video el día de hoy que ella está desahuciada. Y, pues, si bien ustedes se han dado cuenta, tanto ustedes como yo nos hemos dado cuenta que ellos piden siempre ayuda para la enfermedad de ella, pues, está bien. Yo llego a una conclusión de que, pues, ella tiene una enfermedad y, pues, ¿por qué no ayudarla, verdad? Pero también estamos, estoy como un poco en contra de esto porque creo que para pedirle a Dios no hay necesidad de hacer tantos gastos que bien se pueden utilizar para la enfermedad de la señora. Como hace unos días ellos dijeron que iban a hacer un culto, no sé cómo le llaman, ellos son evangélicos, creo. Y se llama, creo que un culto, no sé, ¿cómo se llama eso cuando gritan y que brincan que están aplaudiendo así? ¿Evangélicos? No sé, no sé, la verdad, yo no sé de religiones. Lo único que les puedo decir es que sé un poco de lo católico, pero yo últimamente me he dedicado a que creo mucho en Dios y le tengo temor a Dios de religiones. Entonces, ya, la verdad, no quiero saber de religiones porque en la religión católica tuve un, un, ¿cómo se dice esto? Una mala, ¿cómo? Tuve una muy mala experiencia, gracias. Porque yo les he contado que cuando yo vivía con el padre de mis hijos todos los fines de semana, nos obligaba a ir a la iglesia algo que él ni lo hacía. Y era porque él tenía sus grandes pecados, porque él ya andaba con sus infidelidades y andaba metido en Facebook, andaba metido en todos lados buscando mujeres. Lo cual les digo que yo, el Facebook, lo odio, lo que es Facebook y todos esos lugarcitos así, para mí no son los mejores porque esa es la manera de hacer infiel a la esposa o al esposo. Él nos obligaba a ir a la iglesia todos los domingos, teníamos que ir a la iglesia porque la verdad, él parecía dictador, puro dictador. Y siempre teníamos que hacer lo que él decía. Incluso cuando yo le decía que el padre de esa iglesia siempre me andaba como enamorando, yo, este, perdón, gente bonita, si me miran haciendo así, pero creo que se me entró un zancudo. Y es porque mi aire está puesto y por ahí creo que se entró. Y déjenme decirles, gente bonita, que no tuve una buena experiencia y entonces cuando yo ya no vivía con el señor, decidí, dije, yo a la iglesia no pongo ni un pie y voy a tocar este tema. Creo que para pedirle a Dios y darle gracias a Dios, no necesitamos darle de comer a un talego de gente. Este, estas señoras, todo ese dinero que gastaron en hacer un churrasco que le llaman en Guatemala, ellas, este, no escatimaron en gastos, lo cual, eso es lo que a mí me enoja porque si no hay dinero y están pidiendo para la enfermedad de la señora Paola, por qué gastarse todo ese dinero en haciendo, hacer una carne asada, o sea, un churrasco, como le llamamos en Guatemala, eso requiere de mucho dinero. Entonces, prácticamente, por qué gastar ese dinero y no ellas hacer dentro de ellos de familia una oración ahí y ellos tomarse un café y comerse un pan o qué sé yo, o ahí solo entre las hermanas y la mamá y el papá, si es que hay papá, pero eso de darle de comer a un montón de gente, yo vi cuando estaban haciendo todo eso, yo dije para su mecha, este, no chinguen, cómo que se están gastando todo el dinero en eso, cuánto gasto, y déjenme decirles que no solo eso, hoy en este video que yo estaba viendo ahora ya anunciaron que se van a casar porque es que la religión se lo exige, algo así, no sé, no sé, yo no lo entendí, yo nunca había escuchado que una religión exija que uno se case, porque si bien no estamos, sí, cuando yo me casé, me casé por lo católico y me casé por el civil, a las dos semanas por lo católico, por cierto, hasta que me casé por lo católico, mi papá no me dejó de ir, ir con el padre de mis hijos, y a veces uno se pone a pensar, oh, pero qué pendejo, por qué me caso, si el amor se termina, empiezan las infidelidades, empiezan los cuernos, y lo peor del caso es que los grandes gastos que uno tiene casándose, y en el final uno no queda bien con nadie, porque ya en el final la gente te empieza a criticar, que si no es por la comida, es por la bebida, y muchos guatemaltecos saben que es una marimba, cuando yo me casé, me acuerdo que entre mi familia y la familia del padre de mis hijos pusieron la comida, la bebida, y la mamá del que era antes, el esposo mío, ella pagó toda la noche hasta las 5 de la mañana marimba, eso fue lo que hubo de música, y ahora me pongo a pensar, por qué hacer ese gasto innecesario, un vestido blanco que costó tanto dinero, sin el final ni respetamos siquiera lo que el padre en la iglesia dice que en las enfermedades, en la pobreza, en la riqueza, y vas a ser fiel y todo, eso no se cumple, porque a mí me fueron infiel, yo no fui infiel, a mí me fueron infiel, ahorita yo tengo tiempo de no vivir con el señor, el problema está que no me he divorciado, porque hacer un divorcio cuesta mucho dinero, pero como tengo siglos de que ya no vivo con él, creo que a la abogada le voy a pedir que me anule ese matrimonio, que de verdad gente les digo, yo ya no me volvería a casar, no me volvería a casar, porque una empiezan los problemas de bienes, empiezan los problemas de cuánto me toca a mí, o cuánto le toca al otro, yo les digo a ustedes que yo no quiero absolutamente nada, lo único que pido es disolver ese matrimonio, bendito sea Dios, no necesito pues nada de lo del señor, entonces el tema está acá, que ellos anunciaron una boda hoy, por favor, de verdad, señoras, ustedes yo sé que van a ver este video, utilicen el dinero en la enfermedad de su hija, que para eso ustedes se ponen a lucrar con el canal de la señora Vivi, y entonces ustedes deben de usar ese dinero para la enfermedad, y no estarse haciendo gastos, y haciendo fiestas, eso es lo que me tiene un poco chocante, porque estar pidiendo dinero, si al final ustedes viven solo enfiestados, ella está enferma, ella no está para fiestas, ustedes quieren pedirle a Dios, lo mejor y la mejor manera de pedirle a Dios, ínquense en cualquier espacio de su casa, en cualquier rincón, y de corazón pídanle a Dios, por la enfermedad de su hija, déjenme decirles que yo veo el canal, y si me da mucha pena hablar de esto, pero si me da mucha tristeza ver a la muchacha, a la señora como está de enferma, lo único que me choca es que si piden dinero, úsenlo para la enfermedad de ella, y no le estén dando de comer a tanta gente que después van a ver habladas, y por qué van a ver habladas, porque lo que ustedes vayan a dar de comer va a ser una miseria, y van a hablar, entonces evítense esos problemas, y ocupen el dinero que les mandan, aprovechen el dinero en la enfermedad de la señora, y no en estar alimentándole la boca a nadie, que después no van a quedar bien con nadie, ese es mi consejo, y dejen sus comentarios, díganme si no están de acuerdo conmigo, que el dinero que están recibiendo lo usen para la enfermedad, y no estén haciendo gastos innecesarios a estas alturas de su vida, cuídense gente bonita, esperen el siguiente video.